Ya, dale, 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 dime, un, dos, tres, ya, ahorita tu saco, ya está, a todos los ciudadanos de Lima, pero también de La Molina, hoy estamos, mire, escústame, habíamos abierto una vía auxiliar al lado del viaje, para que la gente no pague los viajes abusivos corruptos, ¿no? Y ahora Jorge Muñoz ha puesto obra paralizada, ¿no? No, venga, 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 nos han puesto tres bloques de concretos para que nadie pueda pasar por la vía auxiliar. Esto ya es un tema que está judicializado, esto es un tema que está en etapa de conciliación, lo que ha hecho Jorge Muñoz es una complicidad, y yo a ti, Jorge Muñoz, te digo, eres un corrupto, eres un cómplice de la corrupción, eres un cómplice de Lima, de Lima Empresa, ¿qué has hecho acá? Por urbanismo y seguridad, ¿y tú qué has hecho por el urbanismo y por la seguridad de Lima? No has hecho absolutamente nada, corrupto, cómplice, cobarde, yo iría ahorita a tu municipalidad a buscar cita contigo, pero lamentablemente no estás en el país, porque estás de viaje, estás de viaje con la plata de nosotros, cobarde, corrupto, pero ahora te estás enfrentando no solamente con Álvaro Paz de la Barra, sino con millones de limeños y limeñas que desafían la corrupción, y acá lo estamos desafiando, tú nos has puesto tres bloques de concreto, lo vamos a sacar en tu cara, y en la cara de Lima Empresa, mira, mira, venga, venga, ya lo estamos sacando, ya lo estamos habilitando, nuevamente Jorge Muñoz te digo, si quieres denúnciame penalmente, como lo viene haciendo Lanzac, denúnciame, te digo a ti, corrupto, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que a ti, para que a ti Jorge Muñoz Wells, alcalde, alcalde incapaz, nefasto, decidioso, cobarde, pendepatria, que no he hecho nada por Lima y que no se ha atrasado, y que está a favor de los peajes corruptos, abusivos, a ti, voy a hacer que te incluyan en el caso de la Bajato, y voy a ir hasta las últimas consecuencias para que tú pures condena en la cárcel, porque esto, francamente, es una colusión, es una colusión consciente, con alevosía, directa, no me voy a dejar amedrentar por ninguna entidad pública, porque acá de por medio están los derechos de millones de conductores que requieren de una vía auxiliar. acá, yo me he puesto los pantalones, pero ahora hay más personas que se han sumado, son millones de limeños, tú Jorge Muñoz, corrupto, tú Jorge Muñoz, cobarde, te estamos desafiando, y te desafío que tú vengas acá, y que tú con tus manos pongas los bloques de concreto, y yo con mis manos, y con mi fuerza, con mi energía, y con la ayuda, y con el apoyo de millones de limeños, te lo voy a sacar en tu cara, mil veces vas a poner este bloque de concreto, y mil veces te lo voy a sacar, mil veces te voy a sacar, todo el apoyo de acá, de la gente, todos los conductores que acá pasan, te repudian, corrupto, cómplice, la vía auxiliar de la Molina, al lado del viaje, es una realidad, y no va a ser bloqueada, como tú has bloqueado nuestros sueños, como tú has bloqueado nuestras ilusiones, como tú y por ti, es justamente, que siguen los viajes corruptos, yo a todos los amigos del volante, y a los millones de limeños y limeñas les pido, que hagamos fuerza, que nos unamos contra este alcalde, contra estos viajes corruptos, que no pueden seguir cobrando más de seis soles, en plena reactivación económica, nos unamos, si no nos unimos, nos jodimos, así que, no más José Muñoz, no más, no más viajes corruptos y abusivos, acá la Molina se respeta, acá el ser humano se respeta, acá el limeño se respeta, acá el lima se respeta, no voy a permitir que me paralices una obra cuando estamos judicializados, lo que has hecho, francamente, y te lo digo, es una gran pendejada, y esa gran pendejada, esa gran pendejada, tendrá consecuencias legales nefastas, nefastas, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, para que tú, Jorge Muñoz, y los del peaje, ponen condena en la cárcel como se merece, y como corresponde, la Molina se respeta, y la vía auxiliar, nuevamente, ahora está libre, nuevamente, y a ti, te desafío, Jorge Muñoz, a que vengas con tus manitos, con tus manitos, colorado, con tus manitos, a que pongan lo que dé correcto, yo con mis brazos, te los voy a sacar, no más, Jorge Muñoz, no más alcaldes como tú, no más alcaldes genuflexos, cómplices, corruptos, sin valentía, sin coraje, sin corazón, sin sentimiento, adiós, Jorge Muñoz, nunca más estarás en la historia política del Perú, y pronto, porque hará condena.